Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. No sé si sabéis, pero hay un gastrósófo que se llama Arturo Pardos que dice que para cocinar bien hay que matar a la madre, nada más y nada menos, para quitarse de encima ese recetario clásico y poder hacer cosas novedosas. En este programa, en ningún caso queremos matar a la madre, mucho menos celebramos que ayer fue el Día de la Madre y lo que vamos a hacer es guisar. Hoy es lunes y nos vamos a proponer hacer esa cocina de dieta que tanto me gusta y tanto os gusta. En un segundo, en Robin Food, Atracona Mano Armada. Matar a la madre, qué animal, ¿no? Arturo Pardos, ahí donde estés, en Alcabón, vive en Alcabón recluido. Qué grande eres, pero se te va muy con la olla. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. ¿Cómo no os voy a ser un tío feliz y voy a estar encantado si tengo esos paisajes, si tengo esas ventanas tras de mí? La verdad que estoy encantado. Parece que nos han puesto, bueno, pues el paisaje no solamente a mí, sino a todos vosotros que estáis ahora mismo con vuestros culos bien pegados al sofá. ¿Sabéis qué es lunes? Que es uno de los mejores días de la semana. Todo el mundo aborrece el lunes, llega el lunes. Parece que el lunes es el Leviatán. Y el lunes es uno de los mejores días de la semana. Todos los días por delante para estofar, para guisar, para hacer cosas, para sentirse vivo y, sobre todo, bueno, pues el fin de semana en unos cuantos días para poder sacar y desempolvar todos esos guisos que haremos en el transcurso de estos días para invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos o a la gente que nos quiere, congregarlos alrededor de la mesa y disfrutar. ¿Sabéis que además el lunes es un día especial? Porque Me Peso es el día dedicado a la dieta. Hoy como las terneras del bastán, y dé al peso al almacén friolífico Aduriz a pesarme como una auténtica chocorra. Estoy encantado además porque tenemos un sumario de lujo a escuchar. Mañana martes nos visitará el jugador de baloncesto David Doblas, fan incondicional del programa y todo un cocinerazo que nos preparará un chipá de mamá mora y un arroz Doblas de aúpa. Además, el gran Martín Berasategui preparará el jueves dos recetas para gozar huevos de codorniz con berberechos y solomillo de cerdo con patatas asadas, pistachos y naranjas, nada más y nada menos. Y el viernes, como siempre, volverán las cochinas o arrindongadas esta semana. La mierdecilla en bote más atómica proviene nada más y nada menos, que desde Soria. Hoy vamos a ofreceros dos recetas. Vamos a hacer un romesco salomé. Una mujer, bueno, el miércoles os contaré quién era salomé, pero una mujer muy brava de vermeo que tuvo, bueno, pues los ovarios como para después de una puesta ir nadando desde vermeo hasta la isla de Ízaro y volver, nada más y nada menos. Una auténtica campeona. Con ese romesco en la segunda parte lo que haremos es unos burritos de dieta, unos burritos con atún al natural de la gente de Campos, que es un bonito excepcional. Lo que haremos es, con ese romesco salomé y con unos ingredientes más, montarnos unos burritos del copón. Sabéis que estamos a dieta, pero a pesar de todo, no renunciamos no solamente a comer a la plancha y verduras aburridos, sino, ¿por qué no?, a comernos un burrito o a comernos un romesco o a comer una porrusalda o a comer sushi o lo que haga falta. Estamos de dieta, pero queremos vivir, como decía Gamalón de la Isla. En un segundo arrancamos, no os mováis, ¿eh? Joder, parece que me he comido un cartucho de kriptonita o de yuva superman, pero es que es lunes y tengo la sangre que me corre por las venas, joder. Nos hemos plantado nada más y nada menos que el lunes, uno de los mejores días de la semana. Y os voy a ofrecer, bueno, pues esa teoría que yo tengo de que la gente que está a dieta o los que nos cuidamos, los que estamos a régimen y todos estos tinglados, bueno, pues podemos ser felices comiendo. Y al final no se trata más que de dedicarle, bueno, pues un rato a la historia. Fundamental, no conformarnos con los alimentos procesados, porque muchas veces estás a dieta y tiras siempre, pues, de la lechuga en bolsa, de las pechugas que vienen en paquetes para hacer a la plancha, del pescado para hacer a la plancha y todo este rollo. Y si es fundamental, bueno, pues llevar a la casa producto fresco, no solamente para los que nos cuidamos, sino para cualquier dieta en general. Y es verdad que no todos los días tenemos, bueno, pues ese tiempo para hacer sofritos, para hacer rehogados, para hacer legumbres, pero tenemos que intentar compaginar el máximo posible de producto fresco con producto procesado. A partir de ahí, bueno, pues disfrutaremos mucho más si vamos incrementando esa cesta de la compra del mercado de toda la vida. No vamos a estar, además de comprar los refrescos para los cubatas y todo este tinglado, no vamos a estar trayendo siempre producto en bolsa congelado, producto para meter al microondas, sino que hay que darse gusto. Y dándose gusto y comprando producto fresco como este, ¿por qué no? A pesar de estar a dieta, podemos hacer, bueno, pues un romesco en este nombre, en este caso un romesco que hemos batizado con el nombre de Salomé, que era una campeona. Y ese romesco en la segunda parte nos valdrá para hacernos unos burritos, unos burritos que en vez de llenarlos de queso de Monterrey super graso, bueno, pues los sustituiremos por queso de Burgos. En vez de meter, bueno, pues la típica carne muy picante, muy grasita, también tenemos, bueno, pues un atún claro al natural. Y es verdad que podemos disfrutar a pesar de estar a dieta. Además, sabéis que iremos al peso, así que estoy francamente contento. En esta bandeja, como veis, vamos a hacer una especie como de papillot. Una bandeja, bueno, pues que hemos formado con un papel de aluminio. Y lo que vamos a hacer es asar las típicas verduras que toda la vida se han utilizado para hacer romesco o para hacer esas salsas frías, bueno, pues tan típicas de la cuenca mediterránea. No solamente el romesco se puede disfrutar en Cataluña, sino que en toda la cuenca, Italia, Grecia, Norte de África, en toda esa vuelta hay mucha costumbre de hacer salsas frías a partir de verduras asadas. En este caso, bueno, pues dos pimientos morrones, que lo que he hecho, como veis, es lavarlos y no he quitado ni pepitas, ni pedúnculos, ni historias. Una cabeza de ajos, que también lo que he hecho es lavarla. Es importante porque normalmente las cabezas de ajos las tenemos en la cocina, se llenan de polvo, se llenan de grasa. Y es importante lavarlas en la fregadera con bien de agua, igual que la cebolla, que muchas veces suele estar en esos fruteros en la cocina, y si no hemos echado mano de ella, pues en 15 o 20 días se suele llenar de polvo. Además, unos tomates enteros que también hemos lavado. Y esto lo que vamos a hacer es sazonarlo, bueno, pues generosamente. Y vamos a añadir, bueno, pues un buen chorro de aceite de oliva. El horno lo tengo encendido a 180 grados centígrados, horno bien, bien caliente. Y lo que hacemos con un folio, bueno, pues de papel de aluminio, o es una historia de estas, bueno, pues es sellar nuestra papeyot. Como si estuviéramos cerrando una empanada, cuando ponemos la masa encima de la otra y sellamos las esquinas, bueno, pues aquí hay que hacer lo mismo. Importante que lo sellemos herméticamente, eso es muy importante, ¿eh? Pinzar bien las esquinas, por la sencilla razón de lo que queremos, de que lo que queremos, perdón, es que dentro de este papeyot se forme, pues una cámara de vapor lo más hermética posible, de manera que las verduras se cocinen, se cocinen en ese vapor. Y además, por acción del papel de aluminio de la bandeja y del calor del horno, lo que conseguiremos es que esta verdura que está dentro de la papeyot también coja coloración, se tueste. Que los jugos que suelta, porque damos cuenta que la cebolla, ojo, y usted lo estoy salivando como un perro, como el perro de Pavlov, al final toda esa verdura, el pimiento, el ajo, la cebolla suelta un jugo, ese jugo se carameliza. Y luego la pulpa de estas verduras asadas, junto con ese jugo que suelterán las propias verduras, servirá para triturar en la batidora junto a otros ingredientes que tengo aquí encima de la mesa, se conformarán el típico romesco, la típica salsa, que no solamente vale, en este caso, para rellenar unos burritos, sino que sabéis que ese romesco se suele utilizar, por ejemplo, en Cataluña, básicamente para mojar los calzots, esas calzotadas que son esas cebollas tiernas maravillosas que se hacen en la parrilla, que luego se pelan, y esas se suelen untar en alioli, se suelen untar en romesco. El romesco también es una salsa muy rica para comer caracoles, para comer también esas caracolas marinas, cocidas, que son súper gordas, que son, bueno, pues también deliciosas, que se untan en el romesco. Incluso el romesco sirve para ligar salsas de albóndigas, para ligar salsas de guisaos y todo este tinglao. Tiene muchísimos usos, en este caso, lo que haremos será desgrasarla un poco, añadir aceite de oliva, pero no demasiado, añadiríamos fruto seco, pero tampoco demasiado, y haremos un romesco un poco más liviano. Bueno, así que 180 grados centígrados, y lo que vamos a hacer es meter nuestra bandeja aproximadamente durante unos 90 minutos. También podéis subir la temperatura, no pasa nada tampoco que lleguéis a unos 200 grados, 210 grados. En ese caso bajáis un poquito el umbral, y en vez de hacerlo 90 minutos, pues lo dejáis una hora pasadita, una cosa así. La historia es que una vez que pasa ese timbo de cocción, lo que hacéis es apagar el horno, dejáis que la temperatura baje, que la verdura que está dentro de ese horno, pues al final se enfríe bastante, o si no se enfríe la bandeja, le dejáis en una esquina, y la historia es que esto ya lleva bastante tiempo reposando, la historia es que aquí dentro, pues se forma, como veis, bueno, pues un magma delicioso, esto es un verdadero magma. En una batidora lo que vamos a hacer es, bueno, pues el tomate, lo que hacemos es pelarlo, no hace falta que lo peléis tampoco. Pero bueno, yo para ser más finolis lo que voy a hacer es pelarlo. Vamos a añadir la pulpa del tomate. Estas verduras también, bueno, pues al final que no están más que escalivadas, como dicen en Cataluña, esto también se puede hacer en la parrilla, si es verano y tenéis esas rasas que habéis encendido para asar luego un cabrito, unas chuletillas o lo que fuera, no os privéis para hacer lo mismo, asar las verduras sobre la rajilla de vuestra parrilla. Tal cual están, posadas sobre los propios hierros incandescentes de la parrilla, o también, por qué no, en el propio rescollo de la brasa, en las brasas abajo, envueltas en papel de aluminio, las abandonáis ahí enterradas, bueno, pues entre cenizas, y os aseguro que el resultado es todavía superior a si lo hacéis en el horno. Pero bueno, esas cosas las dejamos más para verano, que es cuando solemos comer al aire libre y todos estos rollos. Ya habéis visto, quitamos, bueno, pues los pellejos, si somos un poco escrupulosos y queremos que el romesco salomé quede mucho más fino, pero bueno, tener en cuenta que no hace falta que lo hagáis porque esto al final, veis todo este jugo, todo este zumo maravilloso, esta lluvia dorada, deliciosa, del pibinto morrón asado, es lo que le va a dar al romesco, bueno, pues ese toque particular. Esto también como está, como os decía antes, esta verdura escalivada, si no la trituráis y la convertís en romesco, esto al final, bueno, pues en tiras, bueno, pues desechas con la mano sobre una bandeja, podéis aliñarlo con una vinagreta, con un buen vinagre de jerez, con aceite de oliva, incluso mezclarlo con unas buenas, bueno, pues unas buenas pochas, esas de en conserva escurridas, y mezclarlas con la verdura. Podéis esqueixar bacalao también, bacalao con las yemas de los dedos, un bacalao de salado crudo, lo esqueixáis, lo rompís con las manos, bien deshecho en hebras, lo mezcláis, bueno, pues con toda esta verdura maravillosa, yo os aseguro que el resultado, bueno, pues es superior. La cebolla lo mismo, vamos a eliminar este callo malayo que tiene aquí en el fondo, que es bastante desagradable, estas primeras capas, que son capas, bueno, pues con una piel bastante desagradable, y el corazón, el magma de la cebolla, que buenas son las cebollas rellenas también, que hacen en Aragón y por ahí. Hay especialidades increíbles, yo hace mucho que no hago esas cebollas, pero las cebollas rellenas que se suelen hacer por Aragón y por ahí, que era uno de los platos preferidos de Luis Buñuel, que era un gran comilón y un gran bebedor, cuando uno lee las memorias de Luis Buñuel, mi último suspiro, es verdad que ahí entiende, bueno, pues la particularidad de un hombre entregado a la vida, abierto en canal, y es verdad que para entender cómo era su cine y cómo era su vida hay que darse cuenta de que era un tipo que vivía a pleno pulmón, que le gustaba comer, que le gustaba beber y todo a lo bestia. Y era un gran amante de las cebollas rellenas. Habéis visto que con una tijera lo que he hecho es eliminarle el tallo al ajo, de manera que lo que asoma aquí, veis, es toda la pulpa, esto también es súper porno, fijaros, esta pulpa del ajo, que lo que vamos a hacer, para que me lo pille aquí la cámara, es apretar para que, joder, toda esta pulpa deliciosa del ajo caiga sobre nuestra verdura y conforme un romesco de factura superior, fijaros, esta pulpa también, cuando uno asa un pollo, y yo tengo por costumbre siempre añadir una cabeza de ajo se entera, joder, pues yo creo que es uno de los grandes tesoros. El jugo que suelta ese pollo, el pollo está rico, pero el jugo que suelta ese pollo y luego esta pulpa deliciosa de los ajos asados, yo creo que es el gran tesoro de cualquier asado. Esa pulpa untada sobre unas tostadas de pan y regadas con aceite de oliva o con el propio jugo de asado, joder, colocas una tostada de esas en el fondo de un plato con esa pulpa encima, deshaces las hebras melosas de la pechuga o del muslo de pollo asado, las colocas por encima, te comes a dar una buena ensalada bien aliñada con vinagre, con mostaza, una buena escarola, unos buenos cogollos y yo creo que no se puede aspirar absolutamente a nada mejor. Ya habéis visto que aquí tengo reunido todo el sabor de nuestras verduras. Lo que vamos a hacer es añadir unas cuantas avellanas y el romesco tiene en su elaboración mucho fruto seco. Yo voy a ser cauteloso porque estamos a lunes y estamos de dieta. Si no tenéis esta cupela que tengo yo y sois gente fina que soléis hacer deporte y andáis por la vida como bacaladas, ahí bien magros, no os privéis de añadir bastante fruto seco a vuestro romesco salomé. Así que almendras y avellanas, además vamos a añadir este tesoro que es el pimiento choricero, la pulpa de pimiento choricero, que es un gran tesoro y que va a convertir nuestro romesco salomé también en algo extraordinario. Vamos a añadir unas buenas hojas de perejil, en este caso todas, que además el perejil no engorda. Y le da a muchos ahora nuestras preparaciones. Y además voy a añadir un poco de pan integral. También se suele añadir pan frito al romesco y en este caso, bueno, pues el pibico pan integral, que yo de vez en cuando suelo tomar a las tardes. A la mañana siempre os digo que nunca me privo de una buena rebanada de pan de hogaza tostado con aceite de oliva y con una buena sal. Eso es el mejor premio del día. Es el único pan que como en el día. Pero de vez en cuando, cuando me quiero dar un premio a la tarde, me tomo un té o un café o una historia de estas y me apetece, bueno, pues delinquir un poco, solo coger un poco de pan integral, coger un poquito de queso de Burgos, un buen té, una historia de estas o unos higos secos. Y es una merienda para mí fabulosa. Una vez que tenemos estos ingredientes reunidos en la batidora, lo que vamos a hacer es añadir un buen chorrete de vinagre, vinagre de Jerez o un buen vinagre de sidra. Pero bueno, al final que haya una buena proporción de vinagre, porque el vinagre le va a dar muchísima personalidad a nuestro romesco. Buen chorrete de vinagre. Vamos a añadir un poco de sal y lo mismo. Vamos a añadir aceite de oliva, pero vamos a andar un poquito con ojo. Vamos a añadir dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Suficiente. Normalmente el romesco suele tener mucha proporción de aceite de oliva, que es lo que le da esa cremosina. En este caso, como es un romesco salomé y estamos en lunes, lo que vamos a hacer es aligerarlo en grasa. Vamos a darle zapatilla. Y este romesco recién hecho está sabrosísimo, pero para nuestros burritos lo que conviene es enfriarlo. Lo vamos a enfriar bien, porque sacado de la batidora con el calor de la verdura y con el calor de las aspas, al final la salsa queda un poco entregada. Me refiero a que al final queda un poco licuada y hace falta que coja frío de nevera, que se enfríe bien para que coja cuerpo y de esa manera en un segundo podamos rellenar muchísimo mejor nuestros burritos. Zapatilla ahora fuerte. Buena potencia mi batidora, ¿eh? Batidora Robin Food. Saborazo superior. Importante rectificarla, ¿eh? Y además darle un poco de carácter. Darle carácter significa añadir bien de vinagre, sazonarla bien, incluso pimentarla si queréis pimentarla bien y que esté, bueno, pues elevada de tono, porque el frío, luego la vamos a poner fría, la vamos a enfriar, el frío apaga mucho el sabor. Así que es importante que nuestra salsa romesco tenga carácter. Y esto, como os digo, la vamos a enfriar bien, pero sobre una salsera, de esta manera, os aseguro que esto es el mejor homenaje a una mujer muy brava de Bermeo que se llamaba Salomé. El miércoles os contaré bien la historia, pero tenía que ser una mujer de cuidado. En homenaje a ella. Viva las mujeres. Viva las mujeres. Aquí estamos, saliendo como Laisa Minelli de detrás de la columna. La última vez 200 kilos, vamos a ver qué pasa hoy. Joder, qué nerviosos. Por fin. Joder, 199, qué grande. Viva Rusia, joder. Levanto los brazos y subo a 200. Ya hemos dejado los 200 kilos atrás. 199. Viva Rusia, joder. Qué emoción. 199. Qué grande, ¿eh? Habéis visto, un kilo menos. Es verdad que, bueno, pues llegué a 200 kilos, vinieron los incansables, pero ya tenía ganas de que ese 2 desapareciera y si dibujara un 1 en la balanza. 199 kilos en esta cruzada. Bueno, pues que para los que se estéis incorporando al programa en las últimas entregas, que sois mucho seguro, bueno, pues sabéis que desde hace un montón de meses, bueno, pues me puse a dieta. Me puse un balón gástrico hace ya mucho tiempo, que me quité. Y gracias, bueno, pues a esa dieta, a ese ejercicio, esos cambios de hábitos, gracias a la ayuda de los doctores, que son los campeones, Cándido y Gabriel, y al esfuerzo y sobre todo la recompensa de todas estas recetas, bueno, pues se ha adelgazado ya nada más y nada menos que 68 kilos que se hice pronto. Impresionante. Y seguimos en esta cruzada. Sabéis que pronto me opero y a partir de ahí ya como Marlon Brando me quedaré como Paul Newman, un auténtico campeón. Vamos a hacer, bueno, pues unos burritos, unos burritos, en este caso, con atún claro natural. Sabéis que, bueno, pues en este caso, la gente de campo se hace un bonito claro natural, sin aceite de oliva y todos estos rollos, que se suele meter, sobre todo en ensaladas, en tortillas, y en este caso vamos a hacer unos burritos. Juan Méndez, que era un campeón, que era un tipo que vivía en Ciudad Juárez hacia 1910, era un hombre, bueno, pues que tenía por costumbre ofrecer una cocina mexicana en uno de esos puestos callejeros. Y es verdad que, bueno, pues el hábito para mantener aquella comida caliente le forzó a que, bueno, pues a bordo, a bordo, a lomos de un burrito, bueno, pues lo que hacía era cruzar el río Bravo hasta Estados Unidos para llevar esa comida, bueno, a la gente que estaba allá en el otro lado del río para acercarles esa comida mexicana. Y lo que hacía la gente era esperar al burrito, al burrito de Juan Méndez. Y gracias a eso, bueno, pues este burrito, que al final es una preparación que muchos dicen que no es mexicana, sino que es una especie de historia Tex-Mex, al final ha llegado a nuestros días. Los burritos se rellenan de infinidad de historias, de salsas picosas, de carnes guisadas, de un montón de historias, de verduras, de guacamoles, de infinidad de historias. Y en este caso lo que vamos a hacer es currarnos unos, bueno, pues de dieta, unos naturales. En este caso lo que tengo son unos burritos que sabéis que se pueden hacer, que es fácil, al final harina y agua nada más, harina de maíz y agua. Y es verdad que gracias a los comercios y a los locutores y todos estos rollos podemos encontrar muchísimas tortillas ya hechas como esas. En este caso lo que vamos a hacer es un relleno bien sencillo. Por un lado vamos a añadir en una sartén bueno, pues un sofrito que vamos a hacer con cebolleta cortada en tiras muy finas, un poco de aceite de oliva y vamos a hacer una verdura rehogada muy rápidamente que quede, bueno, pues muy crocante. Va a ser uno de los nexos de unión de nuestro burrito. Además vamos a añadir pimiento del piquillo cortado en tiras finas. Esto es lo mismo, un típico pimiento que tenemos en la nevera tocando la guitarra. Bueno, lo que hacemos es sacarlo para aprovechar esos culos de conservas que tenemos en la nevera porque al final, bueno, pues en muchos casos los burritos lo que solemos hacer es rellenarlos de sobras. Además, bueno, pues un poco de ajo, un poco de guindilla bien caliente, atención por las alturas, va a empezar todo Dios a toser. La historia, pues es hacer un rehogado muy, muy rápido. Aceite de oliva a lo justo para no abusar de los aceites, lo que hacemos es añadir una gota de agua. Gota de agua, ¿eh? Pues tos tosiendo ahora con la cayena. La historia es tener esto, prácticamente ya estaría, ¿eh? Pero bueno, el mío, que lo tengo ahí en un bol, lo he tenido unos minutos más rehogándose a fuego muy, muy suave. Al final el resultado, bueno, pues es esta cebolla que veis aquí. Al final eso, prácticamente estaría y ya resultó baraburrito, ¿eh? Porque justo cambiado la tonalidad de crudo con el calor sería suficiente. Yo este lo he rehogado un poquito más y lo tengo a temperatura ambiente para que no esté caliente y para que podamos montar el burrito mucho más fácilmente. Además, en esta sartén lo que vamos a hacer es una tortilla. Una tortilla clásica. Yo creo que de un huevo suficiente. Un poquito de sal. Y vamos a hacer una tortilla. Vamos a hacer dos huevos porque de un huevo me parece ya como de policlínica. Y tampoco se trata. Vamos a hacer dos huevos, porque tampoco pasa nada. En el fondo de una sartén vamos a añadir un poco de aceite de oliva y nos vamos a cuajar por las clásicas tortillas. También podemos hacer un huevo a la plancha, que suele ser muy socorrido. Cuando las tortillas son más grandes, que suelen vender unas tortillas más hermosas, suele ser más fácil hacer huevo a la plancha. Cascar aquí el huevo, tenerlo con aceite por un lado, darle la vuelta y que la yema se cuaje también por el otro lado y hacer una especie como de huevo a la plancha plano. Cuando las tortillas son grandes, como en este caso las tortillas son pequeñas, yo creo que va a ser mucho más fácil currarnos por las clásicas tortillas finas, que luego si queremos, como veis ahí encima en un bol, lo que podemos hacer es cortarlas en cintas, en tiras. Esto como si fueran crepes. ¿Veis? Yo las tengo ahí ya hechas, las he enrollado y las he cortado en tiras muy, muy finas. Como si fueran obleas, como si fueran las típicas obleas que se suelen hacer dulces para el desayuno, esto es tingado, es lo mismo. Esto también, cortado así en tiras, está muy rico en la ensalada. Cuando hacéis una ensalada de cogollos o de lechugas o historias de estas, estas tiras muy finas, esto al final lo que hacemos es colocarlos sobre la tabla. Se tienen que enfriar bien, cuando están bien frías lo que hacemos es enrollarlas y las cortamos como si fueran tagliateles. Se hace un rollo, se cortan tagliateles y estos tagliateles que están aquí, bueno, pues deslizados en las ensaladas o este tipo de historias, os aseguro que le da su puntillo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es cortar estas obleas de huevo más o menos como en cuatro pedazos. Vais a ver porque ahora lo que haremos será formarlas. Bueno, luego además de esta verdura que tengo aquí pochada que es la que me acabo de currar hace un segundo ahí, tengo mi romesco que está bien, bien fresco en la salsera, es importante que esté fresco. Luego además tengo un poco de queso de burgos que lo que voy a hacer es en un segundo desmenuzarlo con las manos como vais a ver. Y además tengo pues el atún al natural que es buen producto, a mí me encanta. Cuidado con estas latas que cortan un huevo, hay que tener mucho cuidado. Abrirlas. Yo suelo hacer esta historia, me suele gustar hacer esto para eliminarles el exceso de jugo. Este exceso de jugo lo que suelo hacer, veis esta tapa con mucho cuidado porque esto corta un huevo. Yo lo que suelo hacer es apretar al fondo de la lata apretar bien, bien para sacar todo el jugo y de esa forma lo único que hago es quedarme bueno, pues con el solomillo con el solomillo de ese atún claro que lo que hacemos es sacarlo de la lata porque será el relleno de nuestro burrito. Y lo único que nos queda es montar los burritos como si fueran tacos. Esto también se puede hacer de mil formas pero os voy a enseñar una astucia que yo creo que queda bien, bien simpática. En el fondo de esta sartén en la que hemos hecho la oblea vamos a añadir una gota de aceite de oliva porque lo que haremos es ir a tostarlo os lo vais a ver. Primero lo que se suele hacer es darle un poquito de calor a la tortilla para que se pueda enrollar bien. Vamos a colocar la tortilla debajo ya lo veis. Vamos a añadir un poco de romesco una lira de romesco vamos a poner un poco de verdura esto también al gusto de cada uno va a ser difícil que no lo cargue porque sabéis que a mí me gusta mucho cargar las cosas pero la clave es esta cogemos el bonito al natural ese golpe a la tortilla antes para calentarla para que se doble fácil es importante y aquí lo que hacemos es coger el queso de burgos y de esta manera lo que hacemos es desmigarlo esto se suele hacer con queso de Monterrey que es un queso muy muy graso o con infinidad de quesos porque al final ese queso lo que hace es derretirse dentro el de burgos también se va a derretir se funde y al final hace que nuestro burrito quede bien bien relleno y sobre todo quede todo bien bien pegado al interior ya habéis visto hacemos el típico rollo y lo que hacemos es en el fondo de esta sartén vamos a darle un poquito de calor al burro esto se come tal cual sin tostarlo como lo estoy haciendo yo se le da un poco de calor a la tortilla voy a montar otro y se come tal cual sin dorar pero vais a ver que dorados quedan fantásticos repito la operación verdura el bonito al natural y luego por último un poco de queso vola encima y esto como os digo no se dura nunca en la sartén lo que se hace es que se dola así y se lo azampa uno pero en este caso lo que vamos a hacer es dorarlos en un segundo volvemos estáis en Robin Hood ataca una mano armada no os mováis si hay que terminamos más que nunca hoy os digo que os atreváis con las cocinas exóticas hacerlas como podáis mucha gente joder pues lógico que te ven desde Río Bravo o te ven desde Tokio haciendo un sushi o te ven desde Navarrellans haciendo una jambalaya y dirán hay que atreverse es igual sin complejos intentar repetir bueno pues las retas hasta conseguir bueno pues llevarlas a buen fin a buen éxito y es verdad que no nos tenemos que privar para nada ni de los sushi ni de las jambalayas ni de los burritos ni de las enchiladas ni de las tortillas ni de cualquier preparación que se nos antoje y todavía mucho más si encima las podemos desgrasar en este caso normalmente ya os he dicho antes que bueno pues los burritos no se suelen tostar en la sartén uno se los enrolla como puede una buena ensalada una buena cerveza fresca y para adentro y en este caso lo que he hecho es con una gota de aceite de oliva virgen bueno pues lo que he hecho es ir rotándolos para que se vayan tostando importante cuando los he colocado no sé si os lo he dicho es que el cierre vaya siempre hacia abajo para que la tortilla se vaya quedando rígida se vaya tostando y en ningún caso se nos abra así que una vez que nuestras tortillas ya veis que le sale el queso de Burgos le sale la salsa romesco bueno pues va asomando el bonito también por las esquinas ya habéis visto como veis aquí que quiero que entre aquí la cámara Gario quien sea fijaros como se ve ahí el bonito como se ve el romesco el queso de Burgos que a pesar de ser bajón grasa empieza también bueno pues a deshacerse y todo este rollo y el tinglao es que lo que hacemos es colocar esto sobre una tabla esto es néctar supremo cuidado con la sartén que esté caliente pero tampoco muy muy fuerte porque las tortillas de maíz tienden a bueno pues a tostarse demasiado rápido y para que veáis lo que vamos a hacer es partirlas en dos fijaros que néctar supremo esto no hace falta la moca que las partáis y lo que lo bueno es untarlas en romesco y comeroslas pero para que veáis bueno la voy a dejar entera para que veáis el interior les voy a apoyar sobre esta que está entera fijaros como se le cae aquí el relleno se le cae el atún y aquí os aseguro que hay un olor bueno pues a maíz a romesco a río bravo del copón la salsa de romesco bien cerca una buena ensalada fresca y esto ha sido una edición más de Robin Food atacó una mano armada fijaros el movimiento aquí cayéndose el queso de Burgos y esta preparación tan especial aunque estemos a dieta nos merecimos comer como auténticos dioses mañana seguimos acordaros que todos los programas se pueden ver en davidejorge.com y también en la web de martinbrasedegui.com y por supuesto donde te voy a la carta agur al oro esto se hace así se mete aquí chorrea y gotas como un cabrón agur y gotas y y Gracias por ver el video.